A mí me gusta el campo y me gustó siempre y me gustó la huerta, todo eso. Este nos dio pre-huerta, se hizo un proyecto por medio de la municipalidad de Durati y para mí fue una alegría grande esto. La capacitación fue a través de INTA Pro Huerta, lo que se hizo fue el armado, cómo se lo instala. Ahí sale el agua, donde va para la huerta. Esto acá tiene unos pequeños pincelos ahí, donde va goteando el agua. Se nos dieron las llaves de pasos, canillas, el filtro. Con el apoyo que tuvimos, la verdad, podemos contar con los insumos necesarios y llevar adelante otras producciones que son importantes también para nuestra zona. Pudimos lograr tener buenos cultivos gracias al río Porgoteo. Y una remolacha bien sana, gordó fuerte, tiernita. Hasta luego.